Contra la carestía y el alza de los combustibles, por alza de salarios para el sector público, la defensa de la soberanía nacional y de la independencia y la autonomía del movimiento sindical, viva el primero de mayo. La decisión de un sector de la dirigencia de las centrales obreras de hacer el papel de apéndices de gobierno, renunciando a la independencia y la autonomía que se debe mantener frente a los gobiernos. Los patrones y los partidos nos enfrentan a que de cara a las más importantes fechas para los trabajadores del mundo, el primero de mayo, nos encontremos con llamados a defender las reformas del gobierno abandonando nuestras reivindicaciones en materia de salud, laboral y pensional, en un hecho que existen serias contradicciones ocultadas por estos dirigentes entre los proyectos radicados por el gobierno y lo que los trabajadores hemos reivindicado por décadas. Más grave aún que se omita en la convocatoria a denunciar la carestía que golpea al país con una creciente inflación ya cercana al 14%, que azota a los trabajadores y en especial a las capas medias y de menores ingresos. Es grave no rechazar el alza en la gasolina como siempre lo ha hecho el movimiento sindical, acelerando la inflación y causando daño a toda la población a un ritmo que ya supera los 2.000 pesos por galón desde agosto pasado. Igualmente, el alza es en plena en los servicios públicos, especialmente la energía eléctrica, en los elementos de aseo y de hogar que bordean el 20% y en el caso de los alimentos el 25%, el precio del dólar, el alza en la tasa de interés por el Banco de la República y las descomunales e importaciones. La inflación en el caso de los tres primeros meses ya supera el 4% absorbiendo más de una cuarta parte del incremento del salario mínimo. Es claro entonces que el incremento de los salarios para los trabajadores del estado, no definida aún, debe superar ampliamente la inflación del año 2022 y la generada ya en este año. Igualmente ha sido objeto de denuncia permanente de los trabajadores colombianos la intervención de los organismos multilaterales agentes del neoliberalismo, las multinacionales y las potencias económicas en nuestros asuntos. Es claro que el debate sobre las reformas a la salud laboral y pensional se ha visto abiertamente influido por las exigencias del FMI, la OCDE, el BM y el capital financiero nacional e internacional, al igual que poderosas multinacionales de la salud bajo control especialmente de capitales norteamericanos y españoles. Esta situación amerita la movilización por nuestras reivindicaciones y no de aceptación a ciegas de lo que exigen estos organismos que las están respaldando. Esto es una razón suficiente para que este primero de mayo reivindiquemos con todas nuestras fuerzas la independencia y la autonomía del movimiento sindical y la defensa de la soberanía nacional. Conmemoraremos entonces este primero de mayo reivindicando la lucha de los obreros del mundo, defendiendo la soberanía, el trabajo y la producción nacional. Exijamos diálogo social con respeto por la independencia de los actores, protestemos por la agobiante carestía y pidamos alza general de salarios. Frente a los conflictos que sacuden el mundo nos solidarizamos con los trabajadores y pueblos que sufren los horrores de la guerra. Reivindicamos el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Exigimos el cese de la guerra en Ucrania y solución de la misma a través del diálogo entre actores. Convergencia sindical y social independiente. Coordinación nacional.